gracias por acompañar un nuevo vídeo y bienvenidos a mi casa que es su casa miren lo que vamos a preparar el día de hoy hoy estamos de festín y preparé unas ricas alitas en tamarindo salsa de tamarindo y mango habanero quiere saber los ingredientes acompáñame a verlos los ingredientes para empezar a marinar nuestras alitas son sal de ajo pimienta una cucharada de consomé de pollo dos cucharadas y media de paprika o pimentón dulce esto es para empezar a marinar nuestras alitas vamos a empezar por ponerle la pimienta a mí me gusta ponerle pimienta muy fresca molida tú si ya tienes que ya está molida e igual le da un rico aroma ahora le vamos a poner la sal acuérdense que esta sal con ajo ya no tenemos que ponerle ajo en polvo y ya que los tenemos todos agregados lo único que vamos a hacer es marinarlo se me olvidó comentarles que aquí tengo 12 a las 12 a las de pollo y las corte a la mitad lo cual me hace un total de 24 24 piezas vamos a marinar las muy bien también acuérdense que las alitas las tenemos que limpiar que no queden plumas si quedan plumas y las podemos quitar con las manos está bien y si ves que no se pueden quitar tenemos que pasarlas a un poco al fuego ya sea en la estufa las vamos dando vueltas para que que se le se vayan chamuscando todas las plumas ya que tenemos nuestras alitas marinando bueno que ya están listas con todos los ingredientes ahora lo que vamos a hacer es dejar las marinas por al menos una hora en el refrigerador la vamos a cubrir y le vamos a nos vamos a llevar al refrigerador para nuestra salsa de mango habanero miren lo que vamos a utilizar aquí tengo una lata de mango en almíbar la razón del por qué estoy usando mango en lata es porque ésta ya viene con conservadores y no corre el riesgo de que se me vaya a oxidar aquí tengo tres cuartos de taza del jugo del mango una cucharada de azúcar morena o azúcar mascabado esto lo voy a dejar a decisión de ustedes yo estoy agregando tres chiles habanero acuérdense estos chiles son picos y simos la verdad de estos deberían de venir con con un mensaje de de advertencia de que estos pican bastante entonces esto los vamos a poner a estar y también un trozo pequeño de cebolla si tú quieres usar mango fresco es muy válido tendrías que usar alrededor de un mango y medio pero serían los mismos ingredientes pero si usas mango fresco tendrías que usar limón esto para que actúe como un conservador y no no se oxide tu salsa y para darle más color puedes agregarle una cucharada de cúrcuma para para que el color sea más intenso ahora sí vámonos a azar nuestros chiles ya tengo los chiles listos ya están bien asados ahora los vamos a retirar del fuego los vamos a cortar en pedazos pequeños también les vamos a quitar todas las semillas y es hora de que empezamos a precalentar nuestro horno a 350 grados para ya tener listas no para ya poner a hornear nuestras alitas ya he dividido nuestras alitas lo estoy poniendo en dos refractarios para que se puedan cocinar mejor y también para darles vuelta ya cuando estén a la mitad de la cocción los voy a cubrir con papel aluminio los voy a cubrir con papel aluminio y ahora si se van al horno por 45 minutos a una hora o hasta que veamos que ya estén suaves aquí ya los tengo en el horno ahora si vamos a preparar nuestra salsa vamos a empezar a hacer nuestra salsa se me olvidó comentarles que también hace un trozo pequeño de cebolla si no lo quieren hacer está bien no pasa nada vamos a meter nuestros ingredientes a la licuadora la lata de mangos que yo conseguí no conseguí pequeña conseguí la grande y tenía es creo que eran como 450 gramos y ahora vamos a moler el chile habanero tengan cuidado de no tocarlos y lo tocan por favor lávense las manos ya que este es muy picoso y irrita irrita bastante vamos a molerlo lo único que no vamos a moler va a ser el azúcar esta la vamos a dejar para después ya lo he molido esa es la consistencia que estamos buscando quede espesa ya la provee con tres chiles habanero y sin venas esta salsa está picosa pero si te gusta más picosa pues ya le agregas más más chiles habanero para mí eso está perfecto y yo creo que mi esposo me va a colgar el no come picante bueno vámonos a la estufa vamos a vaciar nuestra mezcla a un sartén o a una olla pequeña a fuego bajo y vamos a dejar aquí a que reduzca un poco ya que nuestra salsa está hirviendo es hora de agregarle el azúcar vamos a mezclar muy bien y eso es todo nuestra salsa ya está lista vamos a esperar a que nuestras salitas también ya lo estén para nuestras salitas aquí tengo una taza y media de concentrado de tamarindo espero que sepan que es el tamarindo miren es esto déjame en los comentarios a ver si ya lo conocías aquí tengo chile chipotle en adobo tengo dos chiles con dos cucharadas de adobo jugo de limón y vamos a utilizar un poquito de sal si no encuentras concentrado lo que tienes que hacer es comprar tamarindo pelarlo y ponerlo a hervir con muy poca agua después de que ya esté cocido le tienes que quitar todas las semillas molerlo y ya tiene su concentrado de tamarindo vámonos a la licuadora ya tengo aquí mi licuadora vamos a agregar nuestros ingredientes que es la pulpa de tamarindo o el concentrado de tamarindo ay dios huele delicioso los chiles chipotle y lo vamos a moler con el jugo de limón también se me olvidó decirles vamos a ocupar una cucharada de azúcar morena lo vamos a moler ya lo he molido y así es la consistencia es espesa ahora sí nos vamos a ir a la estufa para ponerlo a fuego bajo ya tengo mi ollita vamos a poner la mezcla también es hora de que le agreguemos nuestra cucharada de azúcar mezclamos y vamos a agregar un poquito de sal solo un poquito y lo vamos a dejar aquí por unos 3-4 minutos miren y así es como queda ya nuestra salsa ya está espesita ya está lista ahora hay que esperar a nuestras alitas han pasado 30 minutos y miren las alitas sacaron mucho jugo es por eso que no les agrego nada nada de aceite ahora lo que vamos a hacer es darles la vuelta para que se terminen de cocinar por el otro lado y ya no lo vamos a tapar para que agarren ese color dorado que estamos buscando ya los he dejado por otros 10 minutos o 15 minutos y miren nuestras alitas ya están listas las vamos a sacar y las vamos a bañar con la salsa ya saqué nuestras alitas del horno miren que ricas se ven así bien doraditas ahora lo que vamos a hacer es bañarlas con la salsa primero vamos a empezar con la de tamarindo yo te recomiendo que no te acabes la salsa dejes un poco de salsa extra en caso de que necesites más y nos vamos a bañar bien por todos lados y después los vamos a llevar al horno por 5 minutos y vamos a hacer lo mismo con las alitas de mango habanero esta me salió más salsa o sea que saben que la cantidad que les di es para más para más alitas y la pueden guardar si lo guardan en el refrigerador les duran hasta 5 días y lo pueden volver a hacer hasta para una salsa para un pollo asado las vamos a bañar bien con la salsa y las regresamos al horno 5 minutos nada más porque ya están listas 5 minutos ya he apagado el horno y ahora los voy a sacar miren nomás y los vamos a dejar aquí a que se enfríen un poco y así han quedado nuestras alitas las de tamarindo y las de mango habanero tú déjame en los comentarios y dime cuál es la que más te gustó o cuál es la que te vas a animar a preparar no estoy segura de probarlas las probaré será buena idea ya las voy a probar la verdad que se me está haciendo agua a la boca yo las estoy acompañando con en una ensalada rusa y vegetales y por supuesto que no podía faltar el ranch y déjenme ver qué les digo no están tan picosas realmente no no picaron mucho las de mango habanero y ahora vamos con los de tamarindo no las dos no están tan picosas están muy ricas las dos no podría decidirme por decirte cuál fue mi favorita las dos están deliciosas la de salsa de tamarindo es algo diferente no es muy común pero tiene ese sabor picosito y ácido y el mango tiene ese sabor dulce y picoso yo te recomiendo que las pruebes para que así tú puedas decidir cuál es la que más te gusta ok amigos esto ha sido todo por el día de hoy quiero agradecer a todos los que ya están suscritos muchas gracias gracias por su apoyo y esperamos que lleguemos a hacer más ya saben que todos son bienvenidos y nos vemos en el próximo video bye